¿Desea usted constituir una empresa o compañía en República Dominicana? Nuestra firma de abogados, Morillo Suriel, puede ayudarle a identificar el tipo de sociedad que requeriría o sea necesaria según su objeto de negocio. Usted podrá establecer su negocio a través de 1. Las sociedades anónimas. 2. Las sociedades anónimas simplificadas. 3. Las sociedades de responsabilidad limitada. 4. Sociedades extranjeras. 5. Empresas individual de responsabilidad limitada. Recuerde, si desea realizar actividades comerciales en nuestro país, debe constituir una sociedad o empresa para que su patrimonio se encuentre respaldado por la ley dominicana. Si necesita ayuda con ETEMA, contáctenos.